Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbueno y aquí os traigo el quinto episodio de Rise Against the Empire El playset de Star Wars para Disney Infinite 3.0 Como siempre continuamos en el punto exacto, exactísimo donde lo bajamos en el anterior episodio En estos momentos acabamos de llegar a Hot y nuestra misión es descongelar una puerta que está congelada Para poder continuar avanzando en el progreso del juego Pero antes de nada, no sé si estáis viendo sobre el hombro izquierdo del señor Luke en un agujero, en una cueva que hay como una especie de ficha de personaje Pues bien, quien dice ficha dice moneda de personaje Pues bien, vamos a ir a por ella primero, en primer lugar Que aunque no tengo ese personaje, pues mira, ya que está ahí la pillamos y ya la tenemos Por si acaso en un futuro decido pillarme este personaje, cosa que de momento no entran mis planes Lo que me gustaría, los personajes que me gustaría pillar son los de Han Solo, Chewbacca, Darth Vader y Dark Maul Que son los que más me gustan de momento Pero en un principio los otros no tengo por qué pillarlos Y bueno, necesitamos como una especie de cañón que hay por ahí para poder fundir el hielo este que hay enfrente Como os he comentado hace un momento Y vamos a ir a buscarlo La verdad es que la ambientación de este planeta me encanta Venimos de Tatooine, de un planeta desértico y ahora venimos a un planeta totalmente frío Podemos recogerlo Muy bien chicos, bueno, estoy dejando los dragoncitos, estos voladores que hay por ahí Los estoy dejando, no los estoy cogiendo, ¿vale? Porque los intentaré conseguir todos más adelante Y la pregunta del millonero es, esto lo coloco Más o menos, lo puedo colocar por aquí, ¿no? Ah, vale, que lo activo Perfecto Bueno saberlo Vamos a continuar un poquito más con Luke Luego ya cambiaremos de personaje Os recuerdo que quiero intentar subirlo de nivel Perfecto, estamos viendo la ficha Estamos viendo la ficha de Darby desde delante, como veis Perfecto, ya tenemos otro más Y vamos a ver cómo nos lo montamos por aquí Tendremos que comprar, como nos ha dicho aquí este buen hombre Pero no sé cuántas fichas nos van a pedir Vamos a comprobar Oh, has llegado Estoy aquí para organizar la entrega de los artículos que necesitas en Hot Pagando, claro ¿Cómo no? No podía ser gratis, ¿no? Bueno, a ver que nos venda este buen hombre Aquí tenemos el hangar que compramos en Tatooine Y ahora, bueno, pues va a ir a comprar un montón de cosas 500, 1000 y 1000 Bueno, tenemos pasta, ahora que lo pienso, amigo mea Vale, pues vamos a comprar Bueno, pues hemos comprado de todo ya, ahora mismo Vamos a ir colocándolo todo Vale, lo lanzamos Pues qué bien no tenerme que poner a hacer misiones ahora mismo secundarias para ganar pasta Porque suelen ser bastante entretenidas, ¿sabéis? Aunque están chulas, están bastante bien No son aburridas, la verdad Muy bien Vamos a por el siguiente Y este va, ¿dónde va este? Me lo marcan ahí, perfecto Vamos a lanzarlo Y a ver cómo se construye Qué rápido lo construyen todo en este juego Ha sido a gusto Vamos a ver qué es esto, que no me acuerdo ahora mismo Parece un tuneador de robots o algo, ¿no? Muy bien Y ahora nos queda uno Por ahí Vamos a por él Lo vamos a coger Y a ver dónde hay que colocarlo Pero yo creo que es al fondo, a la izquierda Si no me equivoco Fondo izquierda, fondo izquierda, no Fondo derecha ¡Uy! Toma Casi, ¿eh? Casi 50% de posibilidades y voy y fallo Pero ¿qué le vamos a hacer? Es la suerte del principio Y yo imagino que en algún momento Nos van a atacar o algo Ya veréis Así que más vale estar preparados para el combate Puede ser muy épico ¡Hombre! ¡Mira qué chulo eso! Vale Voy a ver a quién puedo ayudar Es decir, hacer misiones secundarias De momento habrá que hacer unas cuantas Antes de seguir progresando Un segundito, chicos Vamos a echar un vistazo rápido A ver ahora cuando Paren los menús estos de aparecer Lo dicho Vamos a ver las misiones Espías del espacio Pista de entrenamiento Bueno, hay un montón Estas las hemos hecho, ¿vale? Pues vamos a ir haciendo Unas cuantas misiones Y a ver qué tal se nos dan, ¿no? No, este no Esta, esta tiene buena pinta A ver qué tal Hola, tengo una misión De entrenamiento para ti Los cables de remolque De un speeder de nieve Son un arma útil Te hemos preparado Unas torres de entrenamiento Perfecto Me apunto Pero destruye algunos blancos Para cogerle el tranquillo A disparar Ya dominas el speeder de nieve Elimínalos Muy bien Estoy listo ¿Y cómo subo yo ahí arriba? Pues habrá que dar la vuelta Supongo Vale, ya decía Que digo Esto parece un ascensor Vamos a ver Oh, qué bonito Qué guapo Sube Baja Dios Vamos a salir de aquí Con cuidado Ya veréis como Antes de salir Lo destruyo Vamos a ir poquito a poquito ¿Tengo que destruir eso o qué? Vale, guay Eh, cómo suena, eh Atención Me voy a callar para que lo escuchéis Vamos a probar la maniobralidad Ojo Oh 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 Como mola Corre Uf, casi me lo salto Quedan todavía algunos Bueno Vamos a ocuparnos de los 20 Está súper chulo De verdad Me gusta muchísimo manejar naves Al principio me daba un poquito así de No me gustaba demasiado Pero ahora Eh Poquito a poquito Le he ido pillando un poco más Lo que es el control A los vehículos Y te lo pasas mucho mejor, eh Por cierto Por fin he logrado Solucionar mis problemas de conexión Porque hacía unos días Que tenía muchos problemas Me han cambiado el router Y ahora por fin podré ya Mirar la Toy Box Y si hago alguna pista chula o algo Podré subirla E incluso Podré descargar también Toy Box En niveles de Toy Box Que se hayan hecho otras personas Y puede que estén chulos Así que próximamente Los veréis en el canal Ahora vuela cerca de la torre de entrenamiento Y dispara el cable Mantente cerca mientras lo enrollas Vale ¿Y cómo se dispara el cable? Vale Vale, vale, vale Vale Esto es como lo que Hemos hecho ya en el juego de Lego No sé si os acordáis Vale, vale No, no, no Que me lo ha como Vale Vamos a A probar otra vez Un poquito más lejos Bien Trenamos Vamos a ir trenando un poco Hay que intentar no tensarlo mucho Pero por qué me dicen que No lo entiendo Por qué me dicen que gire Vamos a ver Vamos a ver Ah, vale Ahora lo he pillado, chicos Ahora lo he pillado Es como un minijuego Ya veréis Tenemos que ir tocando La dirección que nos dicen ¿Veis? Vale Vale ¿Esto cuánto hay que hacerlo? Vale Un ratito Vamos ¡Sí! Bueno, tenemos que hacer las tres, chicos Pero ya que le hemos pillado el truquito Ya no debería de ser muy difícil ¿Vale? Simplemente Lo mismo Enganchamos Frenar un poquito Por si acaso Y ahora simplemente Hay que hacer lo que nos dicen las flechitas Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Hay que tener cuidado Menos mal que se rompen Y no afectan mucho a la carrocería Izquierda Derecha Vale Soltamos Manteniendo pulsado el botón cuadrado Y ahora vamos a por la última De Tranquis Vale Tranquilidad Frenamos un poco Y empezamos a girar Poco a poco Y buena letra No hay prisa Hay que fijarse muy bien En estos pequeños detalles Porque a veces pasan desapercibidos Es lo de Toca un botón Toca un joystick Toca lo otro Pueden pasar desapercibidos Y claro Dices ¿Qué pasa aquí? Que funciona Se me ha bugueado Pero no No es que se te bugue Es que te empanas En mi caso Yo me empano mucho en los juegos Perfecto A ver Gracias Misión completada Que guay De verdad ¿Y ahora qué? ¿Volvemos a la base o qué? ¿No me han dicho nada más? Ya veréis Como vienen Vienen problemas Mantén R1 para Eh Ah Oh Qué guay Y si pulso los dos No pasa nada Esto está chulo Esto no lo sabía Esto es como un pequeño tutorial Para manejar esta nave A ver qué es lo siguiente Que nos dicen Bueno Yo la voy a mantener Un rato Por si acaso De momento No me dicen nada más Me parece un poco raro Uy Bueno Vamos a practicar ¿No? Puedo Supongo que hay un límite Evidentemente Si nos salimos del límite Aparecemos aquí otra vez Bueno No pasa nada Total Quería echar un vistazo Para ver qué ocurría Pero yo creo que ya está Me han dado la misión Por completada Por lo tanto Ya podemos Vamos a volver a la base ¿De acuerdo? Vamos a aterrizar Y vamos a ver Cuál es la siguiente misión Que podemos hacer Yo imagino que hay que hacer Unas tantas misiones secundarias Hasta que llegue un momento Que nos ataque O O algo por el estilo ¿Sabéis? A ver dónde aterrizo yo Por aquí Con cuidadito De hecho estoy pensando Vamos a dar un pequeño rodeo Así A velocidad lenta Por los alrededores Para ver si vemos algo de interés ¿Quién sabe? A lo mejor vemos otra ¿Veis? A lo mejor vemos otra Monedita de estas Eso iba a decir Perfecto Bueno he dejado para ahí El La nave O como se llame Caza tight O no sé cómo era Y vamos a ver Cuál es la siguiente misión Que podemos hacer Vamos a buscar Puntos de estos De misiones Ahí está la que hemos hecho antes Y supongo que tiene otra visión El señorito este Pero Vamos a ir A las otras A ver esta por ejemplo Hola que tal señor Sí Alcalde Darling Quiero ver Qué hay ahí Fuera Vamos Sube al soldado ¿Dónde está el soldado rebelde? ¡Ah! ¿Y dónde está el soldado rebelde? El quinto pino Imagino que habrá que cogerlo Y meterlo dentro del carrito ¿No? Bueno Del carrito Ya me entendéis Soldado rebelde Parezco una especie de repartidor ¿No? Vale ¿Y ahora qué? ¿Voy a hacer de chofer? Soy como ¡Oh! ¡Oh! Soy como un taxi Bueno Pues nada Vamos a llevarlo a su Objetivo A su destino Rautos y veloces Dios Esto se mueve más que los precios No veas Me pagarán mucho por esta misión La misión más simple del mundo Vale ¿Y ahora qué hago? Muy bien Vale Ahora tengo que ir a A seguir haciendo de chofer Esto me recuerda a un juego Que a mí me gusta muchísimo Lo tengo por ahí Para la Xbox 360 Y para la Dreamcast Que es el juego de Crazy Taxi Que es un juego arcade De SEGA En el que pilotas un taxi Y evidentemente Tienes que llevar a los clientes Lo más rápidamente posible A sus destinos Y era un juego muy chulo Y muy adictivo De hecho puede que algún día Lo suba en Random Games Vamos a frenar Hola señor Me toca subirlo a mí ¿Verdad? Es usted un poquito vago Pues na A ver dónde quiere usted Que lo lleve Esto puede ser muy guay Si alguien se curra Una Toy Box chula Al más puro estilo Crazy Taxi Como os he comentado antes Sobre esto Puede estar muy bien Dios Dios Cómo salta esto Hay que ir con mucho cuidadito Vamos a frenar Un poquito más Dios mío Frena mucho esto Tarda mucho en acelerar Y frena muy rápido Y yo creo que nos falta uno más ¿No? Vale Nos lo están marcando ahora En el mapa Vamos a por ellos Raudos y veloces Ojo Lo siento No era mi intención Mola eh Pilla velocidad esto Quieras que no Si pillas un poquito así de recta Y mola el sonido ¿Eh? ¿Habéis visto? Qué chulo Vamos, vamos, vamos Frena Vale, frena rápido Frena muy rápido Eh, voy a poder poner aquí a dos tíos En serio A freír monchas Vale Y ven aquí tú también Uh No, lo siento Y Atención Así cobro doble, ¿no? ¿Y dónde hay que llevar estos? Quinto pino No pasa nada Son grandecitos los mapas Eh, no están nada mal Siempre lo digo A cada vez más grande Esta twin estaba bien Pero este se ve muchísimo más Grande Y ahora tengo yo mis dudas Vamos a ir por aquí Cuidado con el hielo Y Uy Dios, casi vuelco Cuidado Dios, me lo voy a cargar todo Esto parece un GTA A ver, a ver Un momento Vamos a frenar aquí Ya está, ¿no? Imagino Misión completada ¿O qué? Perfecto Me ha molado esto Me ha molado Vamos a pillar la reencompensa Que no quiero dejármelas Misiones, misiones Tenemos una misión aquí al lado No, esta no Yo busco No, sí, sí Es este el que yo busco Es la amarilla, vale No te estreses ¿Quieres desahogarte Reventando unos blancos De entrenamiento En un speeder de nieve? Sí, estaría bien ¿Por qué no? Ahí fuera hay un montón De blancos Destruye tantos como puedas Pero no batas mi récord ¿Vale? Necesito tener derecho A fardar Mujaja Qué gachondo Qué gracioso Vale Y el tiempo ya empieza a contar ¿En serio? O sea, tengo que venir aquí Tengo que coger el Tengo que montarme Vamos Bueno, vamos a ver Cuántos hacemos en un minuto Que van a ser pocos Pero bueno Es lo que hay Vale Uno Dos Espero que el récord Si el récord es 20 Puede que me dé tiempo Va a ser que no Iba a decir Puede que me dé tiempo A superarlo Pero es que Están a distancia Unos de otros Vamos a seguir avanzando No estoy acelerando Porque no quiero Estrellarme Ya que Antes he dicho Que se me da bien esto Pero No se me da tan bien Como yo pensaba ¿Eh? Ahora sí que vamos a acelerar Un poquito Vale ¿Dónde está el resto? ¿Vamos a hacer un looping Por abajo o qué? Creo que sí ¿Eh? Vamos Vamos Tengo que superar los 20 ¿Cuánto tiempo tengo? Vale, 20 segundos Bueno Oh Vale, vale, vale Tíos, tíos Vamos, vamos, vamos No hay más No hay más Vale, ven Mira, mira Mira el mío Sí Señor Lo conseguí Y mira que lo he hecho fatal Al principio Lo he conseguido En un minuto prácticamente Pero bueno Volvamos a la base Si podemos Claro Ya sabéis que me cuesta la vida Volver a la base siempre Aquí no pasa por aquí abajo Yo creo que no puedo pasar Sí, sí, sí He pasado bien Y abandonamos la nave Uy Vale Ese ya no tenía más misiones Vamos a ver Qué nos dice este otra vez Que nos va a hacer hacer de taxistas Ya veréis Pues Tenemos una nueva misión Pues Vamos allá Vamos, vamos Tenemos tiempo A todo gas Venga A ver ¿Dónde está el punto? Vale, enfrente 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 Vamos a girar poco a poco Que no quiero liarla Vamos a intentar ir rápidos Ya que el tiempo es fundamental Para intentar salvar la vida A ese A ese soldado Me alegro Sigue el marcador Hasta la última posición Conocida del técnico Adelante Vale Voy a dejar por aquí el vehículo ¿Vale? Bueno Estoy tardando un poco Pero porque lo quiero dejar Bien situado Vale Vamos a trepar Por esta cuerda Ojo Ay, 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 ay Dios, pero si no le bajas casi la vida ¿Qué me estás contando? Vamos Voy a pasar de él, tengo poca vida, como veis también Vamos, vamos, vamos Píllalo, píllalo y corre Píllalo y corre Vamos, vamos, vamos Que no me pilles, que no me pilles, que no me pilles Dios Está chungo esto, eh, o sea, eso No le he bajado a la vida, he preferido darme el piro corriendo Porque vamos, si no A ver Vamos, muéltate Adiós No Me ha matado, que fuerte me parece Me ha matado Vamos a ponerle a ella, corre Vamos, vamos, vamos Date el piro a ella Vamos, vamos, vamos Dios, que lento, que lento, que lento Es que tenía poquita vida con Luke, eh, la verdad Ay, con Luke, eh, con Luke, sí, perdón Vamos, vamos, vamos Aquí está, ¿no? Dios Dios mío, pensaba que no lo conseguía, eh Buf Misión completada, chicos Dios Tengo que deciros que esta misión he tenido que reiniciarla He tenido que hacerla dos veces, ¿vale? Vosotros no habréis visto el reinicio Pero he reiniciado, os aviso En la cueva había una chapita de estas de personaje De uno de estos, eh... De uno de estos personajes que yo no conozco Que son de las guerras, eh... Bueno, de la saga clones, eh... ¿Vale? Las guerras clones y todo esto Y... bueno, chicos Es una pena, hemos perdido a Luke En el transcurso de este episodio Lo recordaremos como un héroe Y, bueno, vamos a pausar Vamos a guardar la partida Y vamos a ir dejando aquí este episodio Que, como siempre, espero que os haya gustado Si así ha sido, recordad que puntuando a me gusta Y añadiendo el vídeo a favoritos Me ayudáis un montón Y, como siempre, ya sabéis, preguntas, dudas o sugerencias No dudéis en dejar vuestro mensaje Que siempre es un placer leeros Y responderos un saludo Y nos vemos en un ratito en el siguiente episodio No os lo perdáis ¡Adiós!